Un amigo, carna, carna, pero ¿cómo te quiero? Yo también, soy mi salvador. Mirá, yo te digo que hay tipos que son queridos en el ambiente, pero a este lo quieren una barbaridad. Pero lo que me llamó la atención, vez pasada estuvo Diego Pérez acá. Mi hermano. ¿Me dicen que vos firmás como Diego Pérez y Diego Pérez firma como carna? Sí, porque ya un día yo tenía una moto, tenía una scooter, 250, una moto grande. Y bueno, como un nene que era en ese momento, el casco lo usaba para cubrirme el codo. Lo tenía en el codo y esto es día lindo como hoy. Claro, día precioso, que te pegue el viento en la cara es maravilloso. O sea, paro a la altura de frente a la plaza de Italia, al lado del botánico. Entonces paro la moto y al lado mío, rural, autoviejo, rural Falcon, al lado mío. Yo la miraba porque me gustaba mucho y el que manejaba le dice al acompañante, escuchá, escuchá Gil, escuchá bien, ¿eh? ¿Qué haces, maestro? Hola, ¿cómo te vas? Contale a este, contale a este, ¿de qué cuadro sos? Te lo miro y digo, de boca. ¿Cómo, vos no sos de platense? No, ese es Diego Pérez. Puta madre. Y se fue. O sea, no solo me puteó, me dejó varado ahí en el semáforo como un boludo, pero me cae de risa porque siempre nos confunde. Mil veces hay restaurantes que, o sea, al mozo no le digo más nada. Y acá sé, Diego, ¿cómo estás, Diego? Bueno, háblame, ¿cómo estás? Yo estaba, ¿qué le voy a estar explicando? No, otra vez quería que te aplique. Pero contaba, ¿vos sabés qué? ¿Te acordás que nos reíamos? Porque él contaba, este, está bien, te firmo y listo, que soy carna y se terminó. Sí, pero a ti lo vas a andar decepcionando. No, pero por eso. Pero, viste, te cuentan historias de Diego. Y ya, viste, cuando vas, vas escuchando y te das cuenta que el tipo está... Ya lo voy a venir. Yo no soy Diego Pérez. Ay, ay, mirá, pero igual, vos también. Decime, ¿te andas desnudando ahora? Ahora me estamos desnudando. Estamos haciendo una comedia muy linda. Muestro mi cuerpo, 100%. Que no está tallado, sino está tejido. Yo soy puro pelo. Pero estás hablando... Soy puro pelo, sí. O sea, piel y carne. Sí, sí, exactamente. Bueno, escúchame, pero que, este, salen... Sí, bueno, hacemos una comedia que se llama Sinvergüenzas, la película inglesa que se hizo en los 90, en Inglaterra, donde seis tipos se quedan sin trabajo y la única oportunidad que encuentran en una salida laboral era hacerse strippers. En un garage. Sí, 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 sí. Y le va muy bien, le termina yendo muy bien, pero bueno, desde que se quedan sin laburo a buscar el laburo y encontrar esto como una salida, pasan muchas cosas. Claro. Bueno, mi personaje, tuve que engordar, tuve que engordar por este personaje, por eso a las medialunas le pido por favor... Sí, 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 una docenita. Una docenita. Digo, función esta noche. Claro. El personaje es obeso, entonces también tiene sus problemas de decir, bueno, mirá, yo no me puedo, a mí me da vergüenza quedarme desnudo. Entonces, empiezan los conflictos, ¿no? No es tan fácil. Nosotros los que estamos acá, los tres más nuestro operador, le decimos, che, mirá, tenemos que hacer, no nos queda otra, van a empezar a aparecer... Sí, sí, prejuicios y un montón de cosas. Claro, una cosa es decir, bueno, ja, 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 como chiste. Ahora, cuando lo tenés que hacer frente a la gente, ya la cosa cambia. ¿Y qué reacción tuvo la gente? No, maravillosa, la verdad, la gente es maravillosa. Es más, yo, a ver, vengo de, mi cabeza es muy masculina, ¿entendés? Entonces, pienso en, a mí me gustan, me gustan las mujeres, entonces, y siempre tuve la crianza de el hombre con la mujer, la mujer con el hombre. Punto. Entonces, bueno, los tiempos han cambiado, pero siempre, bueno, en ese pensamiento es, bueno, vamos a llenar el teatro de mujeres. Claro. Y no. Hay muchos hombres, de repente yo veo, yo al principio mato a los gays, los mato. O sea, mi personaje de arranque habla muy mal de los gays, ¿entendés? Los joroba, ¿entendés? Y yo veo las dos primeras filas eran todos hombres. Claro. Y yo decía, te da como cosa por los tiempos que uno está viviendo, entonces, te vas acostumbrando a ciertas cosas que empiezan a hacer ruido. Pero después te amigasco. No, después la historia cambia. O sea, no nos cuentes el final, para que la gente te vaya a ver. No, no, la historia cambia. Sinvergüences es una comedia realmente muy, pero muy linda. Habla mucho de la amistad. De la amistad y cómo se van conteniendo ellos, el valor que tienen de cada uno. ¿Le habrá dado alguna idea como salida laboral a mucha gente? Sí, sí, ojo. Y la ficción está complicada. Sí, sí, sí. Bueno, Sex es un espectáculo que, sin que sea ir a ver el Golden, es un espectáculo que está muy bien hecho. Y quizás lo que tiene en contra Sex es el nombre. Porque te lleva a decir, oh, bueno, a ver, va a venir uno, te va a pegar con la... Y no es así. Entonces, es un espectáculo que está con bailarines, con actrices, actores, y que la rompen. La verdad que es muy lindo y es para ir a verlo. Sí, sí, sí. Yo pienso, yo hasta hace poco pensaba, oh, bueno, ya veo, se me viene uno desnudo acá. No, sacame eso. Y no es así, ¿entendés? Bueno, esto también. Acá es como que hay un desnudo por parte de los seis actores que estamos en escena. Pero bueno, tiene todo su cuidado. Ah, bueno, por supuesto. No se fue. Perdón, cuando te lo propusieron, pensaste un poco, porque no es como en cine que parezca un desnudo. Acá es todas las noches. Todas las noches. No, no, no. Yo lo había visto, la obra, mirá, en el 2001 la produjo Tinelli, que ahí estaba Palomino, que también está ahora. Sí. Estaba Fabián Vena, estaba Totti Siliberto. ¿Cómo se llama? Fabián Vena, te lo dije. ¿Cuántos? Eran seis actores. Y la produjo Marcille fue muy bien. Y yo, como soy muy amigo de Totti, vivimos en Frente. Entonces, cuando iba a los ensayos, Totti de repente me decía, ¿me acompañás? Y entonces iba al centro, vivimos en Tantorcuato, íbamos al centro. A mí me entusiasmaba, porque yo no había empezado ese teatro, me entusiasmaba ir a ver los ensayos, ver cómo lo preparaban. Y la fui viendo, fui viendo la preparación, después lo vi, lo vi en Buenos Aires, lo vi en Mar del Plata, y era espectacular. Porque la gente, o sea, lo que logramos, lo que se logró de todas las comedias sinvergüenza que se hicieron, es que lograr que lo que se llama la cuarta pared, que es el público, pase a ser actores de la obra. ¿Entendés? Porque cuando vos ya empezás a desnudarte frente a la gente, ya la gente son actores. ¿Entendés? Yo estoy actuando no para el público de ese teatro, sino supuestamente estamos en un garage y las que están en la platea son gente que está en el garage. Yo tengo ganas de ir a verla. No, muy linda, muy linda. Vestido. Vestido. Sí, sí, sí. Andá en bata. O con el guardapolvo puesto. Con el guardapolvo puesto. Con el guardapolvo puesto. Ciencia. No, no, la verdad que es muy linda comedia. Sí. Vos no sabés cómo ayuda el humor y todo. Yo a veces atiendo gente que por los dolores está deprimida. Digo, vaya, ¿cuánto hace que no va al teatro? Y la gente dice, ¿sabes que hace muchísimo? Señora, saque una entrada y vaya hacia el teatro. Ya el solo hecho de vestirte, prepararte y estar en un lugar donde te involucrás dentro de esa obra y ya ayuda muchísimo. Pero vos, eso que decís vos, una vez lo aprendí de Sergio Bonal. Sergio me decía, vos mirá, a mí me gusta mucho ir un rato antes al teatro y tomar, si estoy en gira, tomar un café en la esquina y ver a la gente ponernos en la puerta. Lo mismo ha pasado en la Avenida Corrientes. Cuando estoy en un teatro en la Avenida Corrientes, estar en la puerta, ver la gente. Y me encanta verlos cómo se producen para ir al teatro. Porque es una ceremonia. Es una salida, sí. Entonces Sergio me decía, vos fíjate lo que hace la gente. Se baña, se produce, saca la entrada previa o averiguan, ¿entendés? Van con amigos y fíjate cómo están, cómo se presentan al teatro. Es un programa diferente. Y es tal cual. Viste, lo experimenté, bueno, con vos y hice muchas comedias en la Avenida Corrientes, que fue un placer. Pero ver esa previa, esto que decís vos, es maravilloso. Y que la gente se siente un lugar cómoda a disfrutar de esa historia, está bárbaro. Bueno, una vez estuvo Daniel Migloranza y decía, ¿cómo puede ser de que tantas cientos de personas se pongan de acuerdo para ir a un lugar determinado el mismo día a la misma hora y no se conoce ninguno? Seguro. O sea, todo es impresionante, ¿no? No, no, hay mucha química entre ellos. Claro. Es como que las historias, un poco, se sienten como involucrados todos, ¿entendés? Cuando lo hicimos con Vossi, también. Yo nunca con Vossi habíamos hecho, yo por lo menos nunca había hecho drama. Entonces, en una parte de la obra, cuando hacíamos el homenaje a Olmedo y a Portales, había un drama, que era que los tipos en un momento... Entonces, ¿vos hacías Portales? Yo hacía Raúl Portales, Javier Portales. Javier era... O sea, yo que lo atendía a Javier y que te conocía. Era, pero, idéntico. Te salía fantástico. Estuvo muy bien logrado. Y aparte, lo que tenía era que, viste, en un momento era todo chiste, ta, 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 ta. Los hacíamos a los dos hoy, en el cielo. Y en un momento entraba un ángel y le decía, el Señor los está esperando. Entonces, se cortaba todo tipo de risa. Y era un... El astral, que tiene como casi 1300 butacas, no se escuchaba una mosca. Y lo único que se escuchaba era la gente llorar. Era llorar, literalmente llorar. Claro. Era congojada. Digo, espere, creo que vino cinco veces, cinco veces lloró. Y, bueno... Bueno, sí, es sencillo, está grande. Respeto. Pero, pero, esto que, viste, que vos decís que todo el mundo, un montón de gente llorando por dos tipos que, yo siempre digo, es como si alguien que vos perdiste, muy querido, te lo dan cinco minutos. Esos cinco minutos los empezás a disfrutar, faltando un minuto, empezás a padecer lo mismo que cuando se fue. Claro. ¿Cómo preparás un personaje como el de Portales, ya también hiciste a Porceli? Sí. Esa búsqueda de reflejar al personaje, de tener también tu impronta propia. Sí, a ver, el libreto era bueno. El libreto era lindo. Yo los viví, o sea, yo me crié con ellos. A Portales, no me preguntes por qué, pero siempre lo tuve en la cabeza, como lo admiraba mucho, sin yo querer ser actor. Lo admiraba mucho por la calidad del tipo. A mí, futbolísticamente, me gusta siempre el que da el pase, no tanto el que hace el gol. Me gusta el que crea y el que te habilita para... Y él era eso. Era el tipo que lo dejaba a grandes actores, no solo Olmedo. Mirá que laburó con Darín, laburó con Franchela, laburó con los uruguayos. Y era el tipo que ponía la pelota para que la claves en el ángulo, con altavista. Entonces, me gustaba mucho lo que hacía el tipo. Y a medida que iba pasando el tiempo, de hecho, yo de chico, con mis amigos, siempre jorobábamos con una frase, él hacía con Olmedo, un personaje llamado José Refran. Era Olmedo, que venía con una gorrita y un libro abajo. Entonces, iban a cagar a alguien, tenían que cagar a alguien. Entonces estaban César Bertrán y Javier Portales. Entonces Portales decía a Bertrán, escúchame, mirá que este cuadro hay que vendérselo. Va a venir uno, lo tenemos que cagar a este, se lo tenemos que vender. Olvídate, necesitamos el tipo que haga como que el cuadro es buenísimo. ¿Lo conseguiste? Sí. ¿No será? Sí. ¡José! Y Portales lo odiaba. Yo a este lo mato. Una palabra, un gesto y te mato. Eran muchas palabras de Portales. Y a mí esas cosas me mataban. Era una cosa que me quedaba mal el latiguillo de él, que lo que podía decir el negro, entendés que tenía millones de latiguillos. Y cuando lo hicimos, bueno, yo tengo el physique du rôle del tipo, lo tengo. Era pelarme un poco, era maquillarme un poco. El tono lo tenía. Y cuando me llaman los hijos de Olmedo para hacer la película de Olmedo, yo la verdad cuando me llamaron pensé que era para hacer café, porque digo, ¿a qué voy ahí? Y me dice Mariano Olmedo, no, mirá, vamos a la película de papá, queremos que haga de Javier Portales, no tenés que hacer casting, sos vos. Y ahí me junté con Martín, probamos para la película y vimos emocionados a Mariano Olmedo y a quien era el director de actores, Emilio Tamer, era el director de actores. Y estábamos los cuatro nada más en el ensayo y se emocionaron los dos, haciéndolo dos y nosotros estábamos vestidos, ni caracterizados, ni nada. Así que ahí a partir de ese momento me fue fácil porque la verdad me crié con los tipos. Ahora, por ser sí lo tuve que trabajar un poco más y Martín me ayudó mucho. Martín te dice, mirá, la imitación de alguien no es solo la cara, sino las palabras, los movimientos, gestos, son fundamentales. Y tenía mucho yo también incorporado de Porcel, a pesar de la máscara, la verdad salió bárbaro. Te digo que vos estudiaste Mimo, porque la verdad que haces, no es que nada más el aspecto y la cara, es los movimientos, las manos, los gestos. Yo que los atendí a Portales, bueno, a Ñares, vivía en el instituto, él tenía algunos problemas. Y cuando yo lo vi a él, es Javier, Javier Portales, una cosa increíble. Bueno, lo más fuerte fue cuando vino el Tano Rani, que era íntimo amigo de él. Y el Tano bajó al camarín, llorando, y me abrazó, me dice, boludo, hasta el diente tenés. Y yo me pintaba el diente para que pareciera que estaba más separado. Y bueno, después cuando vino, cuando hice Porcel, cuando vino Carmen y cuando vino, ¿cómo se llama? No, 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 la que fue novia de Porcel, mucho tiempo. Que está con Pamela David, que ahora está con Pamela David. Luis Albinoni. Luis Albinoni y los dos vinieron diciendo, boludo. Ahora, este siempre hizo cosas graciosas, cómico y demás. Y en esta parte fue la parte dramática y meterte en un personaje que hace llorar a toda la gente debe ser una cosa emocionante. De hecho, nosotros conocemos Porcel y Olmedo, muy poca gente sabe que los dos estaban peleados cuando murieron. Ah. Cuando murieron Olmedo, ellos ya estaban peleados, o sea, hace tiempo. Y todos los, cuando se pelean, tenían contratos de películas que tenían que hacer y las hicieron. Arriba tabla. Era como hablar de Villa Ciclerc. Sí, sí, exacto. Ahí estaban, sí. Entonces, este, pero una pelea dura, ¿eh? Fue una pelea dura y eso que uno quizá de Olmedo, viste, podría decir, y este que era, la verdad que era, un tipo no era conflictivo, al contrario. Este, de Porcel quizá por los comentarios podía ser, pero lo de Olmedo no se entendía y yo conocí a actrices que han laburado con ellos y te decían, cuando estábamos filmando la película, tenías citaciones a 10 y estábamos en un lugar y yo veía cómo estacionaba uno el auto y veía que el otro no estaba, entonces se quedaban en el auto esperando que el otro llegara y bajara. Una cosa de nenes. Entonces, bueno, en la obra nosotros sugerimos un poco de la historia y yo le estoy pidiendo perdón a él. Y yo termino diciendo, dale, boludo, de acá te hincha la pelota, abracemos, no, terminémosla con esta pavada, ¿entendés? Y es ese, esa unión de... Yo digo, ¿por qué ir a tan, estás siempre sentado al lado de Larry Declay y ahora veo que como es de Boca Juniors, este, es fanático de eso? Son muy, son muy futboleros vos, ¿no? Mi viejo me hizo muy futbolero. ¿Ah, sí? Muy futbolero. Mi viejo llegó a ser hasta dirigente de Boca. Ah, para... Representaba a Boca en el Tribunal de Disciplina. Bueno. Postulado para ser presidente de la AFRA en 70. No, me hizo, mi hijo me hizo enfermo de Boca. Claro, y Larry también. Sí, sí, sí. Yo aprendí a caminar en la cancha de Boca. Y mi primera foto, como mi hijo, es del carnet de Boca. Mira vos. Yo no voy a decir de qué cuadro soy porque... No, no, está bien, yo respeto todas las razas. Razas y colores, no me importa nada. Sí, ¿y cómo la pasás con Tinelli, en el show más famoso de la televisión argentina? Bueno, en nuestra casa. Sí, sí. Tanto para vos como para mí, en nuestra casa. En lo personal entré en el 95. Y salvo un año, estuve siempre. Entonces, son, a ver, veintipico de años donde yo cuando calculo... Un día le hablé con Marcelo. Le digo, mira, pensá que en ese momento le dije, hace 23 años que tomo acá. Al lado tuyo. Hice jardín, primaria, secundaria, hice servicio militar y estudié una carrera. Dice, sí, yo pude haber sido médico. Pero así como tengo a mis amigos, que los amo y los necesito todos los días, y me crié con ellos de esa manera. Video Match es lo mismo. Joe Match, Tinelli, no sé, como lo quieras llamar. Este, es como una familia donde vimos a nuestros amigos casarse, tener hijos. Hoy muchos hijos de mis amigos son colegas nuestros, y la rompen Miguel Granado, los hijos de Miguel Ángel Rodríguez. Muchos la están rompiendo, y por el momento vos ves la película, gracias a Dios, los teléfonos tienen esa habilidad, de que vos vas buscando fotos, y es tremendo como vas viendo que pasa la vida. Ya no necesitas más estar a punto de morirte para ver pasar toda la vida tuya adelante. Lo tenés ahí en el teléfono, así que le va pasando. Y es increíble como, me acuerdo como si fuera hoy, cuando Miguel Ángel Rodríguez, que buscaba con su mujer, y no podían quedar embarazados, queda embarazado. Y el momento de felicidad nuestra, yo como lo jodía Miguel, que Miguel se ponía en la oficina, y no había tanto celular, y entonces empezaba, a ver, poné el teléfono al lado del nene, que lo quiero escuchar. Y digo, debe estar el nene diciendo, uuuh, el rompe pelota, ¿eh? Pero eso, viste, el que también en el camino, algunos cayeron, viste, no están más, y convivimos en un montón de cosas. Ahí es donde yo también conozco mucho a Tinelli, y a veces digo, yo levanto la bandera y mato por él, porque sé quién es, sé quién es el otro, dicen que está atrás de cámara. A vos también te preguntan, ¿es buen tipo? Sí, todo el día. Todo el día te preguntan. ¿Y qué tal? Bueno, yo tuve un tumor encapsulado en su momento, y la pasé mal, y el primero en llamarme, antes de operarme, hasta el último día que me estudiaron, los que me habían sacado, si estaba bien o estaba mal, era Marcelo. Peñón, ¿no? Sí, y dentro de todo la pasé bien, porque el médico que me trató en su momento, el que me operó, el urológo, fue realmente maravilloso, me calmó, me quedó tranquilo, te saca así, así, así. Me acuerdo, me acuerdo de todo. Y fui tranquilo, pero Marcelo, estaba más preocupado Marcelo que yo. ¿Y te pasa que cuando a veces le pegan a Marcelo, viste, que le sacan tema, que la mesa del hambre, que porque, no sé, alguna vez hizo tal cosa, ¿saltás a defenderlo o ya te asumís que hay gente que lo va a querer y hay gente que no? Porque por ahí no lo conoces tan de cerca. Me cuesta, pienso eso, pero me cuesta. Entonces, a veces saco la espada y empiezo. Pero, porque creo que tengo la lógica, ¿entendés? Porque la mesa del hambre es una mesa de ganancia. A ver, juntémonos para ver en qué podemos ayudar. Nadie te paga un sueldo, no tenés ningún cargo, no tenés un chofer, no tenés nada, nada, lo único que tenés es una vocación de decir, bueno, a ver, ayudemos a ver cómo podemos salir adelante. Que es una mesa del hambre que le pusieron ese nombre, pero la necesitamos. O sea, hace muchos años que necesitamos que se junten. Yo siempre digo que tenemos pibes maravillosos, con una cabeza tremenda, pero tremenda. Sin ir más lejos, este pibe Maratea, que ha hecho como Independiente una cosa increíble. Entonces tenemos muchos pibes y chicas así, que tienen mucha cabeza. Y vos decís, juntémonos. Entonces esa es la mesa del hambre. Es, a ver, tiremos puntas. ¿Qué podemos hacer? Con empresarios, con gente que sea idónea, ¿no? Obviamente. No es real que después saltó la pandemia, se cerró todo y ya, digamos, cualquier idea que había, por ahí era obvio que se iba a frenar. Bueno, pero de todos modos, quiero aclarar algo, porque el día que surge todo eso, yo lo estaba atendiendo Marcelo. Estaba con un esguince y él tenía que ir a correr la maratón de Bolívar. Y me llama y me dice, Norberto, mira, me llamaron que tengo que ir a un acto. ¿Podés venir un poquito más tarde y todo? Bueno, yo atendré a la casa. Sí, sí, no hay ningún problema. Cuando llega él, dice, me sentaron, me pusieron un micrófono y me dijeron, ahora estás a cargo de la mesa del hambre. Yo soy testigo porque, y puedo asegurarte, que no es que él se metió en política o se metió con algo. Lo sentaron, le pusieron un micrófono y le dijeron, ahora estás a cargo de la mesa del hambre. Y no sabía ni qué decir. Y después lo relacionaron con un montón de la parte política que no tenía nada que ver. La gente de Bolívar sabe que en su momento cuando tuvo su relación con Néstor Kirchner para poder sacar adelante una localidad, una ciudad, donde estaba sumergida, que pasa en muchos lugares de la Argentina, donde ciertas ciudades o pueblos no tienen los chicos donde descargar. No tienen clubes, no tienen universidades. Entonces caen. O lo primero, el alcohol. Y si no, la droga. La droga es como más complicada, pero está. Pero lo primero es el alcohol. Entonces lo que logró un convenio con el Estado es para decir, che, ayúdeme a armar un club. Y armó un club con todo, a nivel internacional. Entonces, ¿dónde iban los pibes? ¿Querían jugar en ese equipo? Porque iban a Brasil, porque iban a Estados Unidos, porque era un equipo reconocido, había grandes jugadores. Estaba el técnico de la selección de boli y llegó a ser técnico de Weber, que era entrenador de la selección. Entonces armó algo que sirvió. El hospital de Bolívar, el cine. O sea, el tipo se puso al hombro un montón de cosas. Y yo cuando hablo con los de San Lorenzo, que les doy una cachetada, porque te dicen, vete como la de tu jefe, en quiebra. No, disculpame, yo si querés te repaso. Primero, te sacó el descenso. Sí va el descenso San Lorenzo. Saliste campeón de la Copa Libertadores. Nunca en tu vida saliste campeón de la Copa Libertadores. Eres un papa de San Lorenzo. Mirá qué casualidad. Bueno, bueno. Está bien, no lo convenció él. Pero es como que... Es toda una bolsa. Mirá, tuviste un papa de San Lorenzo. Te fue muy bien. Volviste a Boedo. Empezaste a volver a Boedo. Que nunca en tu vida pensaste... Y yo me acuerdo cuando Macri le decía, como jefe de gobierno, ni se te ocurra, ni se te ocurra volver a Boedo. Es imposible. Es inviable. Bueno, yo estaba, por mi hijo lo juro, entramos al programa, y cuando entramos al programa, teníamos de frente el público, y había un grupo, opositor, cuando él era presidente de San Lorenzo, opositor con una maqueta del estadio de San Lorenzo. Y diciendo, tenemos que volver a Boedo. Marcelo acababan de decirle, ni se te ocurra. Entró, dio dos pasos, y yo vi el momento que el tipo hizo así, miró, se quedó tildado, y dijo, tenemos que volver a Boedo. ¿Sabes cómo explotó el teléfono? Hacía así. El teléfono lo tenía en el bolsillo, saltaba, saltaba. Estaba Macri diciendo, ¡Te mato! Y se puso al hombro eso. El problema es, en San Lorenzo, que la pelota no entró dentro del arco. Entendamos que Marcelo es tan enfermo como vos del fútbol. Sí, él es su familia y es San Lorenzo. ¿Sabes lo que es? Que se conoce todos los equipos de Europa, el nombre de cada uno de los jugadores, es impresionante, es apasionado. Ahora él sube historia siempre, que está con Lolo, con el hijo, mirando partidos de la Premier League. No, 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 es un enfermo del fútbol. A él le encanta, le encanta. El fútbol se hizo amante del básquet, del boxeo, del volei. Y del volei, en su momento, yo me acuerdo cuando mi mujer fue profesional de volei. Jugó en Italia, jugó en la selección. Eso no la tenía. Sí, mi mujer jugó en Italia cinco años. Gran armadora. Gran armadora. Entonces, yo también en su momento, me acuerdo que un día acompañé a mi mujer a la federación, que queda ahí por cerca en Caballito, y entonces, claro, iba a buscar el pase de ella. Quería tener el pase de ella. Bueno, vamos. Y me agarra el presidente de la federación. Uh, ¿qué haces? ¿Cómo te vas? Chí, necesito llegar con Marcelo. ¿Qué necesitas? Depende de lo que necesites, yo te derivo con quién tiene que hablar. Más fácil, digo, con Marcelo no vas a hablar de una. Digo, te van a filtrar, pero por lo menos vas hablando y vas llegando. Dice, no, quiero que darle los derechos de un campeonato que se hizo en el Luna Park. Entonces, yo sabía, porque conozco a la gente de ESPN, y la de ese momento también, que era amigo mío. Digo, ¿ese derecho tiene ESPN? Sí, para cable, pero para canal abierto no. Entonces, le digo, bueno, sí. Están ellos, se le digo, Marcelo. Por favor, dale mi teléfono. Ok. Y empecé el programa y le digo, Marcelo, escuchame una cosa, te quieren dar los derechos del volei para... Y me miran. ¿Qué costo? Ninguno. Tomá, este es el teléfono. Y ese fue lo primero que empezó a hacer Marcelo con el volei. Era vos. Pero, y a partir de ese momento creo que hizo historia en un montón de cosas. En la tele, él y yo sabemos las cosas que hace detrás de la gente que ayuda. Te tengo que poner un psicólogo para poder soportar el tema de decir que no a todo lo que le pida. Yo, nosotros vemos, y a él le debe pasar también, que le dan como obvio de que lo tiene que hacer. Y me va a decir a Tinelli. A mí me pasa, yo veo el auto, te dicen, puede decir que te lo pague Tinelli. ¿Cómo estás loco, boludo? Primero me lo paga. Y segundo, yo no puedo pagar semejante estupidez. ¿Entendés? A veces creen que tiene una fantasía de que porque estoy con Tinelli y él es como si fuera mi padre. No, no, no es mi padre. Es tipo mi jefe. Buah. De esto dedujo que va a tener que soportar. Ahí te cuento que lo quiere. Si alguien lo quiere, calcular como lo quiere que tiene que soportar. Al chino de un lado, a Larry del otro. Sí, a la feudal. A la feudal, eh. Y cuando te enteraste que iban a América, porque el último año, el 13, por ahí no había sido el mejor de toda la historia súper exitosa de Video Macho Macho del Bailando. Y bueno, un canal un poquito más frío que el 13, y ahora está yendo muy bien. Pero de entrada, ¿cómo la veías? No, difícil, muy difícil. Muy difícil, o sea, por esto que decís vos, venían años duros. Donde también está metida la pandemia, donde tampoco ayudó, viste. Es como que en algunas cosas la gente te pasa factura. ¿Entendés? Esto de que tan convencido de que se metió en la cabeza, que la política es la política, y este está metido y es kirchnerista. Entonces es como que se llena la cabeza. De hecho, Cristina lo detesta. Y él lo decía. Me dijo, él decía. La señora que me dijo que soy un pelotudo. Bueno, puedo ser un pelotudo. O sea, nunca tuvo una buena relación con Cristina. Entonces, cuando dijeron a médica, dije, pero bueno, había que jugársela. O sea, era el todo por el todo. Telefeno te iba a tomar de nuevo. Claro. Viste, el 13 prácticamente ya no te quería. El 9 está ahí. Es como que, viste, van mejorando muy de a poquito, pero no termina de explotar. Y América venía con sus quilombos también. ¿Entendés? Básicamente, la programación es un conductor y cinco columnistas. Es el mismo programa que cambia el conductor y el panelista. Bueno, a mí me sacaba de quicio eso. Porque primero, nosotros no tenemos, los actores no tenemos, salvo Polka, que levanta la bandera. O sea, el resto, cuando Polka hace algo, lo matan. Es una porquería, es una historia de mierda, no mide nada. Claro, la gente consume eso y ¿para qué lo voy a ver? ¿Entendés? Y la última ha hecho una historia fuerte, contando historias de los 80, fuerte, donde hay chicos que empiezan las relaciones entre varones y la contaron muy bien. Había, sí, nosotros nos juntamos, que sabemos de televisión, sí, errores hay, sí. Pero para el televidente, ante una novela turca, esto era un colazo. Alberto, pará, si vos repasás los nombres de los grandes mujeres y actores que pasan por tu consultorio y vos pensás un minuto, decís, en esta semana ¿quién vino? Bueno, pirula, 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 y vos decís, no trabajan, claro, no trabajan. Hay más actores en el consultorio de Furman que en la tele. Sí, claro, desde allá. Y es una tristeza, exportadores nosotros de novelas, exportadores de grandes actores, a España, a México, pero grandes, a Israel. Que estemos en esta situación, que tengamos que depender de un programa con un conductor y cinco columnistas. De todos modos te digo que la política lo ayudó muchísimo a Marcelo. Porque Marcelo, el programa, tiene muchos, el público que lo seguimos permanentemente. Y el resto de la gente, con tal de no escuchar la política, se va a ver a Tinelli. Porque yo le digo a la gente, no escuche más a los políticos, porque le van a poner la cabeza así. Vos fíjate en el programa que miden más. Que no hablan de política. Beto Cacela, nosotros, Guido. Bueno, la que está midiendo bien es Laurita Fernández, con su programa de humor. Va de a poquito, va de a poquito empujando. Y carne al asador. Y carne al asador. ¿Cuándo la da ahí? Carne al parrilla tenemos que poner a la nueve, Urgen. Pero esas cosas, la televisión, los líderes de la televisión, están negados a hacerlo. Están totalmente negados. Pero sin embargo, cuando aparece Tinelli, la última vez que midió bien, fue la parte cuando hicimos la parte de humor de nuevo. Que arrancó los primeros meses con humor, y después siguió con el bailando. El humor llegó a 12 puntos, y el bailando fue a 7. Lindas historias, ¿eh? Y qué gusto tenerlo a carne acá, en el streaming de pronto. Me encanta hablar de todas estas cosas. Bueno, gracias, Carnita, por estar acá. Un placer. Lo primero, agradecerte mucho, tanto mi mujer como yo, porque vos tenés siempre la diferencia de ayudarnos en momentos duros. Que nosotros, bueno, yo me pasé en pandemia a haber estado mal del ciático, y sabía que la única solución que había en la Tierra era vos. Ah, las miércoles. Sí, sí, sí. Vamos a decir una cosa, ya que mencionó la mujer a Claudia Ares, que dijo que era una gran armadora, digamos que es una gran armadora de eventos. Sí, sí. Sí, sí. No, hasta vende bebidas nutracéuticas, muy buenas. Síganla, Claudia Ares, ¿ok? Si quieren. ¿No hacen alguna fiesta de decir, che, me mando a esta que va a dar buen morfio? Sí, no, no, soy el testeador. Claro. No, supuestamente le hizo mucho al Muñeco Gallardo, a los hijos del Muñeco Gallardo, a la mujer. Entonces, viste, trae unos chocolates, va a un lugar que tiene unos chocolates espectaculares. Los tipos son unos artesanos de lo que tiene que ver con el chocolate. Entonces, me dice, mira, le dije al muchacho que te separe para vos, así te quedamos. Y después tiene, también tenemos dos confiterías que los conocemos los dueños y que yo sé que esto es caro, pero son los número uno. No le puede cerrar, no le puede cerrar. Entonces, también le aclara al dueño, dame esto para esta fiesta, necesito para el testeo esto, foforito, que tiene que estar calentito. Sí, sí, como que. Lo despejamos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias, gracias, carnita. Gracias. Gracias por ver. Por favor. Chao.